¿Qué es lo que mi gente? Se dan todos bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, en el video de hoy estaremos reaccionando a un jugador llamado Julián Araujo. Este jugador tuvo una curiosidad en este mercado de invierno que acaba de pasar. Estuvo a punto de fichar por el FC Barcelona y creo que el trámite no se hizo por 18 segundos. O sea, los papeleos parece que llegaron 18 segundos después que el mercado de invierno había cerrado. Así que es lo más probable que en el próximo mercado de verano que se viene este jugador fiche por el FC Barcelona. Estaremos atentos a lo que pase. Pero mientras, en el video de hoy vamos a ver sus jugaditas, cómo juega, si tiene buen disparo, si marca muchos goles. Y todo eso, si es bueno en defensa. Todo eso lo estaremos viendo en este video cuando le hagamos la reacción. Pero antes de empezar te quiero pedir que te suscribas al canal. El motocito rojo que está acá abajo. Active la campanita para que me sigan y me sigan. Y ahora si sin mucho más, vamos a reaccionar a Julián Araujo. Ok chicos, como siempre digo, el canal original donde saco este video siempre se lo dejo acá bajito en la descripción. Para que vayan y le den amor al video original, ¿no? Según tengo entendido, este jugador es lateral derecho. Comenzamos viendo cositas, chicos. Comenzamos viendo cositas. Golazo que hizo ahí a las primeras de cambio, ¿no? Juega en el LA Galaxy. Me sorprendió bastante porque este jugador se habló que iba a fichar por la Barcelona, pero casi los últimos días del mercado fue que se aceleró esto. Y el último día estaba ahí a puntito, pero no entendí qué fue lo que pasó ahí. No entendí cómo en clubes élites pasan este tipo de cosas así que no se cerró por 18 segundos. Tenemos varios casos así como el de Egea cuando iba al Madrid y cosas así. Y ha habido muchos casos más así, ¿no? Pero en este video lo que yo quería ver era el sac, si tienen potencial para jugar en el FC Barcelona, ¿no? Aquí lo estamos viendo que parece que es un lateral que se anticipa bien, que se va al ataque. Pero siempre digo, hay que ver este tipo de jugadores que vienen de ligas americanas en equipos de Europa, ¿no? Para ver cómo se agarran el ritmo y todo eso, ¿no? Por ahora, lo que estoy viendo por ahora es que es un jugador que tiene buen pase, tiene buen disparo. Lo que más me está gustando, que es lo que le faltaba al Barça en estos últimos años en el lateral, es que es un lateral que salte a la presión. O sea, que no espere que el delantero toque el balón, sino que salga al corte. Este era algo que hacía muchísimo en las primeras temporadas que hacía un Titi. Y cuando Titi estaba en su top, en su prime, en el Barcelona, él hacía mucho de esto y eso era algo que le encantaba a la afición del Barça, incluyéndome, ¿no? Que era que salía al corte, no esperaba que el delantero toque el balón, sino que salía al corte. Y bueno, si en caso tal no llegaba al corte, tenía la velocidad para regresar y poder recuperar el balón. Así que esto es lo que más me está gustando de Julián Araujo en lo que estoy viendo en este video, ¿no? Que sale al corte bastante. Uf, mete unos centros. Está metiendo unos centros exquisitos aquí. Están metiendo unas bananitas. Hay que decir que las defensas en Europa, si se da el caso que llegue a fichar por el Barcelona en el próximo mercado de verano, las defensas en Europa no te dan tanta libertad como en la Liga de Estados Unidos y todo esto, ¿no? Será un poquito más complicado, pero bueno. Si el jugador va dispuesto a aprender y todo esto, puede ser que nos salga un gran lateral derecho ahí con Julián Araujo, ¿no? Este jugador, si no me equivoco, es mexicano. Si no me equivoco. Uy, 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 uy. Qué recorto. Qué recorto. Sí, aquí lo vemos jugando con la Selección de México. Pensaba que no había visto bien. Pensaba que era la Selección de México. Me gusta muchísimo esto. Parece que no es de que el velocista, un Alfonso David de la banda derecha, ¿no? Pero se ve que tiene una buena punta de velocidad que, bueno, parece que no es lento. No es rápido, pero tampoco es súper lento. Tiene su buena velocidad, tiene su buen físico y todo esto. Ya sabemos que en las ligas europeas el físico ahora está implorando sobre muchas otras cosas, inclusive un poquito por encima de la técnica, ¿no? Pero, como va a un equipo como el Barça, que necesita tener técnica y físico a la vez, vamos a ver cómo le iría. Le estoy viendo cositas interesantes. Obviamente, él no va a ser la estrella del equipo. Quizá vaya entrando poco a poco. O bueno, si se gana el puesto, poco a poco se va a ir adaptando, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a seguir viendo este video. Aquí lo vemos. Buen centro. ¡Ay, era buena! Falta clarísima le hacen aquí. Buena calidad, calidad, calitecen. Bueno, bueno, vaya centro. Vaya centro metido aquí. Qué pedazo de centro metido ahí. Vamos a ver. Buen, ¿cuánta asistencia lleva este jugador? ¿Cuánta asistencia llevará en esta temporada? Bueno, la liga de Estados Unidos ya empezó o todavía no. O sea, que esta liga va en diferente horario o en diferente calendario a las ligas europeas. Y como duran menos también. Así que no, ahora mismo no sé si ya empezó esa liga o qué. Creo que estaba a punto de empezar o acaba, o ya empezó. Pónganme acabadito en los comentarios. Eso, a ver. Esto es lo que le digo que me gusta. O sea, que vaya y que vaya a la presión. Y ahora que el Barça es un equipo que se está volviendo muy, muy bueno en la presión. Necesitamos defensas que vayan así a la presión. Como lo están haciendo hasta ahorita las defensas que tenemos, ¿no? Y bueno chicos, este ha sido el video de Julián Araujo, el mexicano. Que estuvo a 18 segundos de fichar por el Barcelona en este mercado de invierno. Una cosa obsoleta que hace tiempo que no veía dentro del Barcelona. Creo que Mateo Alimay fue que era una rueda de prensa para decir esto. Que no sabía fichar el jugador por 18 segundos después que se había cerrado el mercado de invierno. Y bueno, vamos a ver si en el mercado de verano lo fichan. Y vamos a ver cómo nos sale esta apuesta. Yo de lo que vi en este video, obviamente siempre nos hay likes. Siempre sale la mejor jugadita del jugador. La rundarse y todo esto. Pero vamos a ver si se podría adaptar bien y todo esto. Y podría ir alternando con cualquier otro jugador que tengamos en el lateral derecho. Para que no se le meta la presión de una vez, ¿no? Sino que vaya entrando poco a poco y pueda ganarse su puesto. Sin ningún tipo de presión. Y si es bueno, se quedará en el Barça. Y si no, bueno. Pasará como otros jugadores que han ido al Barça e intentado rendir. Pero no ha sido, ¿no? Porque acuérdense que el Barcelona y el Madrid y el Bayern, equipos grandes así. Tienen un problemita que es la camiseta que llevan. Que eso pesa muchísimo, chicos. Principalmente en equipos como el Barça y el Madrid. La camiseta pesa muchísimo. Hemos visto jugadores buenos que vienen de otras ligas rompiéndole. Y cuando llegan al Barça o al Madrid, se vuelven un desastre. Y hemos visto jugadores que vienen así calladitos. Como Julián Araujo. Así, tipo Paulinho en el Barça que entran calladitos, calladitos. Y se ganan su puesto calladitos. Así que vamos a ver en realidad qué es lo que pasa con este jugador en el próximo mercado de verano. Hasta aquí hemos llegado con la reacción a la jugadita de Julián Araujo. Y te quiero pedir que te suscribas al canal en el botoncito de rojo que está acá abajo. Activen la campanita, no se esperan ni un video mío. Por ahí les estaré dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan. Y ahora sí sin mucho más. Un besazo para cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.